Los empleados públicos de Argentina comenzaron una huelga de 36 horas acompañada de una marcha desde el Obelisco de Buenos Aires hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La protesta liderada por la Asociación de Trabajadores del Estado se realizó en rechazo a los bajos salarios, despidos y políticas de recortes del gobierno de Javier Milei. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que estas medidas perjudican a los trabajadores y benefician a grupos empresariales. De cómo trascendíamos esta semana, comienza a formarse en la Argentina un frente sindical de resistencia, que de lucha, que nos permita frenar las políticas de entrega del presidente Milei. Está previsto que a la huelga se sumen trabajadores del transporte aéreo, ferroviario y del metro a partir de la medianoche del miércoles. El jueves se unirán los conductores de autobuses del área metropolitana. Mientras tanto, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, calificó de privilegiados a los empleados que participan en las protestas, afirmando que defienden sus propios beneficios a expensas del resto de la población. El listado de los que paran no hace más que definir algo que ya sabemos. Paran los privilegiados. Esos son los que paran esta semana. Los que pueden darse el lujo de parar. El Ministerio de Desregulación, bajo la dirección de Federico Sturzenegger, es responsable de los recortes y la reducción de planillas en el sector público. Desde la llegada de Milei al gobierno, en diciembre de 2023 se han eliminado más de 28.000 empleados públicos y se ha intimado a 10.000 funcionarios a jubilarse. Además, 40.000 empleados en contratos temporales deberán pasar un examen de idoneidad para mantener sus puestos.